Son enormes los retos que tenemos hacia adelante, pero es importante tener en mente que hay una buena noticia. Ahora somos muchos más los que tenemos una visión en la cual la seguridad social se vuelve un piso mínimo de bienestar. Entendemos que no puede haber excluidos de este derecho. Yo veo esta semana sí como una de mucha reflexión, pero una de mucha rendición de cuentas de cómo van las cosas y en dónde tiene que haber algunas correcciones, ajustes para ir más rápido y llegar a más personas. Por lo que esperamos que este ejercicio sea de gran utilidad, así como de intercambiar muchas experiencias y se traduzca en acciones concretas y relevantes en estas áreas para avanzar en la transformación del sector salud de México. Son también una excelente oportunidad para plantear nuevos retos y diseñar en conjunto con las instituciones, organizaciones del sector obrero, patronal, la academia y la sociedad civil, políticas públicas que verdaderamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas que se retiran del ambiente laboral. Tenemos razones en el sector empresarial para estar satisfechos, sobre todo con la reforma en materia de pensiones, aprobada en diciembre del 2020, que da testimonio de la nueva dimensión social que estamos fortaleciendo en las empresas.